Con una gran afluencia de deportistas, en Quito el pasado fin de semana se desarrolló el primer campeonato provincial de kickboxing en todas las categorías. El gimnasio de este deporte, ubicado en las instalaciones del Estadio Olímpico Atahualpa, fue el escenario al cual se dieron cita aproximadamente un centenar de peleadores de los diferentes clubes filiales de la provincia. Yo vengo entrenando desde hace cinco meses para este torneo, ya gracias a todo lo que me ha indicado mi profesor he podido competir y ganar. Este torneo se lo realizó con miras a conformar las selecciones de las diferentes categorías que representarán a la provincia en los diferentes torneos nacionales de este año. Ya que el kickboxing no es un deporte olímpico, entonces hay mucha traba por ese lado de que no apoyan tanto como a los deportes olímpicos, pero el presidente Aníbal Fuentes ha sido un presidente que él ha estado siempre al frente de todos los deportes, sea olímpico o no sea olímpico, y sí tenemos apoyo de concentración. Al final de la competencia, el club ganador fue el de mitad del mundo con 13 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Le siguieron el Black Eagle con 9 de oro y 4 de plata, y el Scorpión Dorado con 5 de oro, 2 de plata y 1 de bronce respectivamente. Pues la competencia sí estuvo bastante fuerte, pero todo es cuestión de técnica y estar bien preparado, la preparación ha ido bastante, el profe nos ha entrenado súper 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 bien, es agotado, pero todo lo que hemos entrenado sirvió bastante, entonces en el ring se demostró eso. La actividad del kickboxing provincial continuará el próximo 20 de febrero, cuando en esta misma ciudad de Quito se realice el torneo preparatorio. Gracias.